casa ya es vieja es de puro lodo de adobe tienen la puerta más de 200 años son de cedro y estamos viendo una alacena que también tiene como 200 años de cedro y esta casa está muy vieja está abandonada toda la cachimba antigua ya hice un vídeo de estas cosas puerta y pues ahí va la restauración están los clavos falta enterar los clavos son clavos originales de lo que hacían los guerreros antes de la edad de no sé cuándo hace 200 años imagínense ahí va falta para una no más que que el hombre se fue a tomar ya le valió roño a la puerta los clavos originales por lo que tiene que aquí está el otro pedazo de clavo adentro para dejarlo original ahí y el otro lo voy a poner aquí le voy a tener que meter uno aquí para que se para que lo ajuste enterrado y ahorita voy a sacar estos de la orilla y le voy a meter los clavos originales entonces estos cilillos van a ir ocultos si y le voy a echar pasta para madera para madera así quedaron estos que están aquí que no se miren y los tornillos los clavos originales van a ir esos si se van a mirar aquí ya echamos pasta una lijada leve para tumbar los rojos y que quede barnizado original y lo que pasa es que esta húmeda todo el tiempo hay que dejarla otro rato en el sol para que seque mire aquí también tiene tierra es pura tierra si fuera madera corriente compadre ya verá podrido de cuando se pica pura madera buena del cedro pues y esto hoy lo voy a dejar y lo vamos a tapar esos no pues lo vamos a dejar son para mirar por fuera de afuera la puerta toda su vida ha estado con ellos cuando llega alguien se asoma por ahí uno ahí no le pican el ojo fue la creación ahí viene el coco como le teníamos miedo esta puerta cuando la abrimos atrás la abrimos estaba oscuro estaba el monte atrás no había otra cama que puro monte y cerro y esto ya está ayudante que onda y esto ayudante que onda no me mira pero ya clavo el clavo ya clavo el primero no se reventó abajo salió para el otro lado pues parejo son para que salga se dobla está doblado si se dobla y este lo vamos a clavar allí yo tengo que abrir la otra para que quitarme de vez mamá cuantas veces abrió esta puerta usted no yo no yo desde que nacía ya que ya empezara a ver el mundo ya la vi de la casa así era pues ahí la casa pero estaba muy terrorífica esta puerta cuando la abría en la noche uno estaba muy oscuro muy oscuro estaba un mezquitón un mezquitón a traje y el monte era bien chiquita chapita porque era chiquita los antepasados de uno eran chiquitos eran indios pues de que estaban ellos estaba en esta puerta ya que pensé a ver el mundo y la vi de esta puerta yo y la va a seguir viendo si nos vamos a ir de viaje y la vamos a seguir ahí se va a quedar va compadre si con cuidado tío pues ahí va ahí va ahí va no vete eso yo creo que también le va a tocar ver la puerta hasta el final si no me tocó que lo puse no salió no salió un montón pero de tierra mira los clavos se sirven como los diantes los clavos mira los clavones para que sepan los diantes todos los diantes este es bueno los de ahora no sirven para nada nada hasta los maridos son buenos hasta los maridos son buenos si mira por los clavones mira esta maciza mira no te vea nada no los tir de tu vuelo no ocupate contra clavos ya ves mira esta acabadito están los clavos y no vamos a ocupar estos los originales yo no los tengo que guardar que nada son los originales son hechos por herreros de antes pero para donde lo voy a guardar no aquí lo voy a clavar no para que lo guarde mi mamá lo quiero guardar como amuleto guardelo no te preocupa que lo ponga no mejor lo guarde como amuleto si lo voy a clavar así pero lo voy a que ahi esta la llave de esta puerta no esta la llave usted tiene la llave ese tiene una llave grande acuérdese donde que es esa llave la llave grande no se si tenia la llave grande usted acuérdese que estaba enredada con un trapito rojo a ver a ver y la tenia usted guardada junto con la herradura no se pero si la tenia no mire mire la forma de la llave no quiere no quiere enseñar la llave mi mamá no 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 tengo llave yo no la conozco la llave ya ya mamá esto no es cierto todo lo que hay aquí se pierde si si la tenia si o no si la tenia se la prende en la calle no pero la regreso para atras la regreso para atras ah pues esa llave es la de aqui es la de ahi esa llave que se la trajo de ahi que se la trajo de ahi con la llave tirada allá estaba en la casa tirada la llave de ahi no 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 la llave de ahi la trajo la llave de ahi ahi